No se sabe muy bien cómo se puede modificar la situación de llegar antes del 11 con la apertura de los locales, pero bueno, la idea es por lo menos tratar de tener algún punto intermedio que sería por lo menos la utilización de los espacios públicos, que es lo que nos planteó la municipalidad como una opción intermedia, y bueno, la idea es ver si se puede trabajar en eso. La idea es que no sea solamente para un sector, sino para toda la ciudad, que todos los lugares gastronómicos puedan tener algún espacio, o en la vereda, o en la calle, como para poder trabajar un poco, que la idea es lo que tenemos que hacer. Ellos van a gestionar vía el Consejo Deliberante algún acuerdo y ver la posibilidad de armar un decreto municipal que nos habilite de manera urgente el trabajo en los espacios públicos. Para nosotros cada día sin trabajar es muy complejo, entonces cualquier día de acá al 11 son más o menos 12, 13 días, bueno, es la mitad de una facturación casi, entonces que nosotros podamos subir esa facturación durante 12, 13 días, de alguna manera, por lo menos intermedia, a todos nos ayuda. Es como, esto es muy sencillo, es como si cualquier persona que cobra un sueldo se le saca la mitad de su sueldo todos los meses, o el 70%, o el 80%, eso es lo que está pasando nosotros con nuestro negocio. Esta reunión parte de la emergencia en la cual estamos, eso se transmitió de manera muy fiaciente, y se comprometieron para el día jueves de esta misma semana tener una respuesta para poder activar, como dice Pato, rápidamente todos los locales gastronómicos de la ciudad con el mayor espacio posible, incluso en algunos casos tratando de ocupar hasta espacios de calle. Nosotros en realidad hicimos, no es rebeldía, sino es la única manera que encontramos de hacernos escuchar, y seguramente hasta que esto se haga efectivo, vamos a seguir de la misma manera. Vamos a intentar abrir hasta que por ahí vienen las fuerzas policiales y nos dicen que es de muy buena forma que tenemos que cerrar. Es la única manera que tuvimos de ser escuchados, creo que fue exitosa de alguna manera la protesta, porque llegamos rápidamente a la municipalidad para poder ser escuchados, y bueno, vamos a seguir en esta postura hasta que cambie nuestra situación. Vamos a seguir abogando por poder trabajar, que es lo que estamos pidiendo, y si no se consigue, vamos a seguir de alguna manera haciendo escuchar la situación, abriendo los locales.